Vive centro de mí, en el alma te siento, me alimento de ti, no te aparto un momento Para amarte nací, descapacé de un cuento, que de niño aprendí, esperaba y no miento Vida, yo te amo más que el aire que despido, tengo el corazón abierto sin ti, yo no pido Vida, yo te amo más cuando yo más cumplí, solo mágicos momentos de brillo y respiro Vivo centro de mí, en el alma te siento, me alimento de ti, no te aparto un momento Para amarte nací, descapacé de un cuento, que de niño aprendí, esperaba y no miento Vida, yo te amo más que el aire que despido, tengo el corazón abierto sin ti, yo no pido Vida, yo te amo más cuando yo más te miro, solo mágicos momentos de ti yo respiro Vida, yo te amo más que el aire que despido, todo pierde su valor sin ti, yo no pido Vida, yo te amo más que el aire que despido, tengo el corazón abierto sin ti, yo no pido Vida, yo te amo más cuando yo más te miro, solo mágicos momentos de ti yo respiro Vida, yo te amo más cuando yo más te miro, solo mágicosathy لو